Jueves 22 de junio del 2023, estás en tu noticiero favorito Eclipse Noticias más cerca de ti, en donde se genera la noticia aquí en las calles de La Blanca, Mérida, Yucatán y estamos en una principal avenida que se llama Paseo de Montejo, así que si tú no eres yucateco te invito a que vengas a esta calle principal ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero antes de darte las noticias te quiero decir gracias a nombre de todo mi equipo de Eclipse Noticias, pero también te quiero dar un video viral, adelante con el video. Espero que hayas disfrutado de ese video viral, pero también te quiero compartir que en Eclipse Noticias nos enfocamos en darte las noticias más importantes, no solo de Yucatán y de la República, sino también a nivel mundial, así que te dejo esta noticia muy importante, adelante con la noticia. Reportan escasez de hielo en municipios de Yucatán. La ola de calor que azota a México ha tenido diversas repercusiones en la población, una de ellas es la escasez de hielo en algunos municipios de Yucatán. Debido a la ola de calor que afecta al país, varias tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados del Estado se quedaron sin bolsas de hielo. El pasado lunes, trabajadores revelaron que las fábricas de hielo no trabajan a toda capacidad porque el cobro de la electricidad se disparó en esta época de canícula y además dan preferencia a los restaurantes. Las altas temperaturas que ha registrado el Estado ha hecho que muchas personas comiencen a duplicar o hasta triplicar su consumo normal de hielo. Sumado a esto, locales que utilizan el producto también han tenido que aumentar sus compras para poder abastecer su negocio. Si bien el problema se ha presentado en mayor medida en Mérida, también se tiene reportes sobre que en otros municipios como Ticul tampoco hay bolsas de hielo ni en las tiendas ni en los supermercados. El mismo problema se estaría registrando en otras zonas del Estado, ya que la fábrica de hielo en la capital del Estado no se estaría dando el abasto necesario para hacerlo llegar a todas las zonas del Estado. Pues estamos transmitiendo completamente en vivo aquí, donde se genera la noticia en la calle de la Blanca Mérida, Yucatán, más cerca de ti. Estamos en la avenida Paseo Montejo, una avenida principal y emblemática en donde podemos ver que ya tenemos las bicis aquí del gobierno del Estado, también hay restaurantes, hay hoteles, está la bicirruta. A cualquier hora que vengas te la vas a pasar muy bien en esta avenida. Pero en otras noticias, pero que tienen que ver también con Yucatán, esto es lo que pasó en Humán. Adelante con la noticia. El presidente municipal de Humán, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, dio el banderazo de inicio de la construcción de 347 metros lineales de guarniciones y 535.30 metros cuadrados de banquetas en la calle 28 por 25 y 27 de la colonia Santiago. Los humanenses fueron testigos del comienzo de los trabajos de dicha obra que contribuye al desarrollo del municipio, ya que, de esa manera, brindan mayor seguridad vial para los peatones que a diario transitan por la calle. Sabíamos que transformar Humán no iba a ser de la noche a la mañana, pero sí estamos convencidos que hoy se está transformando paso a paso, pero se está transformando gracias al trabajo en equipo, gracias a trabajar juntos y unidos, y gracias a la paciencia de los ciudadanos que han entendido que solo lo podemos hacer juntos. En su mensaje, el alcalde destacó que en su administración se continúa apostando a la educación con acciones que permitan la accesibilidad a la escuela, como es el caso de la comunidad educativa de la secundaria Russell Bear Airs Barron Pech, quienes serán los principales beneficiarios al contar con espacios dignos para transitar. Pues estamos en la emblemática avenida Paseo de Montejo, aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán. A unos metros se encuentra un restaurante muy famoso que se llama El Impala, que te invito a que lo conozcas. También está la Sorbetería del Colón, que también es muy famosa, así que si tú no eres yucateco, tienes que conocer esos dos lugares. Visita Mérida, Yucatán, visita Yucatán, pero sobre todo, visítanos a nosotros, a Grupo Eclipse, en donde puedes encontrar televisión vía streaming, prensa digital y radio online. Cualquiera de los tres está en www.grupoeclipse.com.mx para que disfrutes de la programación. Pero antes, un corte comercial. Quédate con nosotros, estás en tu noticiero favorito, Eclipse Noticias, más cerca de ti. Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado, siempre informado Tú, todo lo que busco en un solo lugar Ah 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 ah, grupo egriza.com LX Todo en un solo lugar, todo en un solo lugar, todo en un solo lugar Egriza.com LX Pues tú bien sabes que en la República Mexicana hay muchísimo calor Pero sobre todo aquí en Mérida que oscilan las temperaturas a 40 grados Pero con sensación térmica de hasta 50 Así que las recomendaciones como cada noticiero te he dado con mucho cariño Por favor mantente hidratado ¿Cómo te puedes hidratar? Un refresquito, ¿por qué no? Una cervecita, pero sobre todo agua Mínimo dos litros Mantente en lugares con sombra Usa bloqueador solar Porque el calor no va a dar tregua Aquí sobre todo en Yucatán y en México Y esta noticia tiene que ver con el calor Adelante con la noticia La tercera onda de calor parece no tener piedad de las y los mexicanos Y es que afecta a las personas con golpes de calor Incluso puede producir la muerte Además el ganado ya comienza a verse afectado Debido a la sequía de varias localidades de México Ante las afectaciones que las altas temperaturas podrían traer a las personas El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina Que una opción para combatir el calor es que se trabaje más temprano como sucede en el campo Es un fenómeno nacional pero todavía falta Fue algo especial Dijo el mandatario Además Alfonso Durazo, gobernador de Sonora Estado donde hay mayor exposición al sol Dijo que el cuerpo se adapta a las temperaturas altas Pues la siguiente noticia tiene que ver con lo que hace el gobernador Mauricio Vila Dosal Para que Yucatán se mantenga como uno de los principales estados a nivel nacional Para inversión y para turismo Adelante con la nota El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó el inicio de los trabajos de construcción Del centro de transferencias multimodal CETRAM-Cauquel en el anillo periférico de Mérida El cual permitirá la interconexión de varios modos de transporte Así como el ordenamiento de rutas que vienen del interior del estado Priorizando el uso de transporte público Las transferencias de los usuarios Y el desarrollo de la infraestructura para peatones y ciclistas Parte del sistema VAIVEM Desde el circuito interior del anillo periférico al poniente de Mérida Vila Dosal realizó el banderazo de arranque de obras de este recinto Que es el primero de cinco en total Mismo que se identificará a orillas de dicho circuito Como parte de las diez acciones concretas Que impulsa el gobernador para fortalecer este servicio sobre las labores El director general del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública INCOPI, Vigilio Crespo Méndez Indicó que se contempla un área vehicular con trece andenes Oficinas administrativas, bodega, andador interior Área para descanso de operadores, taquilla, cuatro módulos de baños públicos Estacionamiento libre con once cajones Bahía de ascenso y descenso Así como dos espacios que se podrá concesionar En Eclipse Noticias nos preocupamos Y nuestra principal prioridad es darte las mejores noticias Tanto a nivel local, nacional e internacional Pero ahora te voy a mandar una noticia a nivel nacional Adelante con la noticia Encuentran a 69 migrantes abandonados en caja de tráiler Un nuevo caso de un grupo de migrantes rescatados Se registró este día en el estado potosino En esta ocasión 69 personas con condición de indocumentados Fueron liberados oportunamente de una caja de tráiler Que permanecía abandonada a la orilla de la carretera En el municipio de Villa de Zaragoza La Guardia Civil del Estado informó Que en base a los patrullajes y recorridos Mediante la división de caminos en coordinación con la Guardia Nacional Se detectó la unidad estacionada a orilla de la carretera federal 70 En el kilómetro 134 Perteneciente al municipio de Villa de Zaragoza Al iniciar con la identificación e inspección ocular del vehículo Que aparentemente presentaba una falla mecánica Los agentes se percataron que no se encontraba en el sitio El conductor de la unidad Sin embargo, al acercarse Se escucharon los gritos provenientes del interior de la caja del tráiler Pidiendo ayuda De forma inmediata Los oficiales abrieron las puertas de la caja Liberando a 16 mujeres Dos niñas y 51 hombres Que se encontraban en situación vulnerable y de riesgo Debido a las altas temperaturas del doble fondo de la caja En la capital del Panucho, Canacín También hay noticias muy importantes Adelante con la noticia de Canacín Desde que abrió sus puertas La casa del adulto mayor de Canacín Ya cuenta con más de 200 personas inscritas Y al día se atienden a poco más de 50 adultos mayores Quienes reciben diversas atenciones y servicios Para que cuenten con una mejor calidad de vida Lo anterior se informó durante la visita Que realizó al lugar el alcalde Edwin Bojórquez Ramírez Donde compartió los alimentos con decenas de ellos Y fue testigo de las diversas actividades En las que participan los adultos mayores El Edil aprovechó su estancia En el lugar para disfrutar de un delicioso queso relleno Y de la grata compañía de las personas de la juventud acumulada Para Edwin Bojórquez Quien estuvo acompañado de su esposa Raquel Balam Rocha de Bojórquez Fue un pasadilla diferente Ya que recibió aplausos, besos, parabienes Y el reconocimiento de las y los abuelitos Por contar con un sitio de esa naturaleza Y que era tan necesario en el municipio Pues en otra noticia pero también a nivel nacional Fíjate que religiosos piden destitución De un diputado que los amedrentó Héctor Malavé fue señalado Por agredir a manifestantes el pasado 12 de junio Este lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche Fue presentada una denuncia por violencia de género En contra del diputado del Movimiento Regeneración Nacional Morena Héctor Malavé Gamboa Que fue señalado el pasado 12 de junio De amedrentar a grupos religiosos Que pidieron al Poder Legislativo Aprobar una ley de libertad religiosa en la entidad La denuncia fue presentada por Nictejá Aguilera Silva Presidenta de la Asociación Más Vida Más Familia Campeche Con asesoría de Carlos Martínez Director Internacional de la Asociación de Abogados Cristianos del Continente Los presentes además de interponer su queja en la CODECAM También pedirán al Congreso del Estado La destitución del legislador de Morena Pues en estos momentos nos vamos a trasladar a la Tierra Mágica de Isamal Adelante con la nota desde Isamal Presentación de trofeos para el campeón y subcampeón en Isamal En las instalaciones del IDEI se dio a conocer Los horarios de ida y vuelta de la gran final de la Primera Fuerza Estatal Oficial El alcalde Warnel May Escobar El presidente del club Freilers Isamal Mario Ascorra Rosado Y el capitán José Jesús Mesa fueron testigos de la presentación de los trofeos de campeón Y subcampeón que se harán entrega este domingo Entusiasmados y emocionados por llegar a esta última etapa Y con la fe en Dios de ganar este campeonato Gracias de nuevo al alcalde Warnel May Escobar por todo el apoyo Y nos vemos este domingo a las 12.20 en el Carlos Iturral de Rivero Fueron las palabras que expresó el equipo Freilers de Isamal Seguimos caminando esta emblemática avenida que se llama Paseo de Montejo Aquí en la Blanca Mérida, Yucatán Aquí puedes encontrar diversión para todo tipo de personas Hay barecitos, restaurantes, museos, puedes andar en bicicleta Te invito a que conozcas esta avenida Pero no solo la avenida, sino también todo el estado de Yucatán Y también te vuelvo a invitar a que visites nuestra página www.grupoeclipse.com.mx Porque ahí vas a encontrar radio, tele y prensa totalmente para ti Ojalá la disfrutes y también disfrutes este anuncio comercial Quiero perderme en las olas No preocuparme porque sé que estás aquí Comunicado, siempre informado Tú eres el medio que me hace definir www.grupoeclipse.com.mx Todo lo que busco en un solo lugar www.grupoeclipse.com.mx Todo en un solo lugar Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero favorito Eclipse Noticias Estamos en un lugar muy especial para un servidor Estamos en las instalaciones de JM Romo Aquí en Paseo de Montejo Y estas personas que pueden ver en cámara Son muy especiales para mí Está mi buen Gerardo por aquí Y está Vanessa Ellos han confiado en un servidor Desde el inicio de este sueño Y también les quiero mandar muchos saludos A todo el equipo de JM Romo Y por allá está Connie Y también te tengo una noticia Que va desde Progreso Adelante con la noticia Progreso Es un esfuerzo por mejorar la calidad de vida De los residentes Y preservar la belleza natural del puerto El alcalde Julián Zacarías Encabezó el inicio de la campaña Limpiemos Progreso Una iniciativa que busca fortalecer el trabajo del ayuntamiento Fomentar la participación comunitaria Y crear conciencia Sobre la importancia de mantener un entorno limpio y libre de desechos Como es en todos conocido Progreso Es un destino turístico popular y muy visitado Tanto para los yucatecos Como por turistas de todo el mundo Debido a ello Se ha generado un crecimiento acelerado de la ciudad Y en consecuencia un aumento En la demanda de servicios públicos Como el aseo urbano Por esa razón El ayuntamiento ha decidido aumentar Las cuadrillas de trabajadores Para ofrecer a la ciudadanía Una mejor atención Contratando a 100 nuevos elementos A través de la modalidad de empleo temporal Para que contribuyan con las labores de limpieza Durante el acto protocolario Zacarías Curi señaló que A través de este programa Lo que vamos a hacer Es doblar la capacidad de acción Y reacción Para mantener nuestras calles En óptimas condiciones Nuestros trabajadores de limpieza Son unos héroes Y la mejor recompensa Que puede tener Ese reconocimiento Y respeto de la sociedad Pero no solo eso Porque la forma más importante De contribuir con la labor Que realiza día a día Es ponernos las pilas Y cuidar progreso entre todos Con ese propósito A todos los ciudadanos Y gente que visita nuestro puerto Les pedimos que no tiren la basura En la calle En otras noticias Y nada agradables Fíjate que está circulando un video En donde arrojan a un hombre En estado de ebriedad A las vías del metro Adelante con la nota Lanzan un hombre A las vías del metro Un hombre fue lanzado A las vías del metro De esta ciudad Durante una riña En la que participaron Otras dos personas Aunque el afectado Quedó tendido Inconsciente Por unos minutos Los guardias Alertaron a tiempo Al conductor del tren ligero Que detuvo la marcha Para que rescataran al hombre Quien presentaba lesiones No especificadas De acuerdo con un video Que circula en las redes sociales Luego de forcejear Y recibir puntapiés La víctima cayó En el viaducto Del metro elevado De la estación Cuauhtémoc En hechos ocurridos El sábado A las 10.30 de la noche Luego de la caída Desde el andén A los rieles De casi 1.5 metros El hombre De identidad No revelada Fue sacado De las vías Y llevado a un hospital De la Cruz Roja Para su atención Dio a conocer Metro Rey Empresa que administra El sistema de transporte Se informó Que la policía estatal Fuerza civil Detuvo A uno de los presuntos Agresores Identificado como José De 55 años Que estaba Alcoholizado Ahora vamos Con noticias Detalle internacional Fíjate que John Biden Si El presidente actual De Estados Unidos Su hijo Aceptó cargos Por posesión de armas Y evasión fiscal Adelante con la nota Hijo de John Biden Se declara culpable De evasión fiscal Y posesión de armas Hunter Biden Hijo del presidente De los Estados Unidos John Biden Se declarará culpable De dos faltas Relacionadas A evasión fiscal Y con ello Evitará Ser encauzado Penalmente Por el departamento De justicia Por el delito De deportación Ilegal de arma Informaron los abogados Del vástago Del mandatario Con el anuncio De dos acuerdos Entre mi cliente Hunter Biden Y el fiscal federal Del distrito De Delaware Es mi entendimiento Que se resuelve La investigación Llevada a cabo Durante cinco años Informó En un comunicado Christopher Clark Abogado Del hijo Del presidente El representante Delegal De Hunter Subraya Que de su defendido Aceptará La responsabilidad De dos faltas Por defraudación Al fisco A cambio De desechar El asunto De la aportación Ilegal Del arma Jueves 22 de junio Del 2023 Estas fueron las noticias Del día de hoy Así que te quiero dar las gracias A nombre de todo el equipo De Grupo Eclipse Noticias Y un servidor Abraham Cobian Y también quiero decir Gracias Gracias JM Romo Por prestaros tus instalaciones Y si necesitas cualquier cosa De oficina Ellos son los buenos Estamos transmitiendo Donde se hace la noticia En las calles De la Blanca Mérida Yucatán En una avenida Emblemática Paseo de Montejo Te invito A dos cosas La primera Que vengas aquí a Yucatán Y la segunda Que nos visites En nuestras redes sociales Estamos como www.grupoeclipse.com.mx Tenemos prensa Televisión Y radio Para ti Ojalá lo disfrutes Pero también disfruta De este viaje Que se llama vida Y por favor Utiliza las palabras Por favor Buenos días Gracias Buenas tardes Y disculpa Esas palabras Te van a abrir Muchas puertas En la vida real Nos vemos mañana En tu noticiero favorito Eclipse Noticias ¡Gracias!